Apenas 300 metros del pueste de meta pasarán una primera vez y luego darán una vuelta completa a este trazado, a la elipse del hipódromo de la Zarzuela. En estado de la pista, blando. Y les presentamos la lista de participantes. Con el número 1, Collio Said. Con el número 2, Bear Prince. Número 3, Iris King. Número 4, Novgorod. Número 5, Tonsad. Con el 6, Chacarita. Con el 7, Gemini's One. 8, Malasaña. Ahí tenemos la bandera azul arriba. Los ocho participantes a las órdenes del juez de salida. Se retira a los auxiliares, todo preparado. Se da la salida a la primera carrera, al premio HSM. Puerta de Hierro, con ocho participantes en pista. 2.100 metros. Salen punta el número 5 de Tonsad. Primera posición para el número 5 de Tonsad. Detrás, le sigue el número 4 de Novgorod. La tercera posición por el interior, por Iris King. Junto a él, el número 2, de Bear Prince. Por fuera, Collio Said, con la chaquetilla rojilanca. El favorito, el número 1. Se sitúa ahora en segundo lugar. Cuarto por fuera. Es el número 6 de Chacarita. Pasan por meta por primera vez. Ahora van a completar una vuelta a este trazado, la lipset del hipódromo de la zarzuela. Primera posición para el número 5 de Tonsad. Segundo, el número 1, Collio Said. Tercero, el número 4 de Novgorod. Cuarta posición para el número 6, Chacarita. Quinto es Gemini's One, el número 7. Detrás de él vemos al número 8, Malasaña, a Bear Prince. Y cerrando, el grupo de participantes, el número 3 de Iris King. Completa la primera curva de las dos que va a constar esta carrera. Se presentan los participantes en la recta del río Manzanares. Con Tonsad en primera posición. Primero, el número 5 de Tonsad. Segundo, el número 1 de Collio Said. En tercer lugar, el número 4, Novgorod. Cuarto por fuera, el número 6 de Chacarita. Junto al galopo, el número 7 de Gemini's One. Detrás, Bear Prince. El número 8, Malasaña. Y la mantilla número 3, Iris King. El segundo favorito que galopa en la última posición. Cerrando el grupo. Continúa en punta Tonsad. Se acelera la prueba. Pega en el tirón. Justo ahora, antes de entrar en la curva del pardo. Primero, el número 5 de Tonsad. Segundo, el número 1 de Collio Said. Le cuesta al resto de participantes seguir el ritmo de los dos primeros. Tercero, Novgorod. Cuarto, Gemini's One. Se queda ya Chacarita. Quiere venir, lo intenta ahora. Progresa por fuera, el número 3 de Iris Sand. Que se coloca en quinta posición. A la mitad de la curva del pardo. Primero, el número 5. Ahora arranca. Presenta ese ataque. El número 1 de Collio Said. Para desembojar la recta final. Donde llegan ahora últimos 500 metros. Con Tonsad primero. Pasa al frente el número 1 de Collio Said. Primero, el número 1 de Collio Said. Segundo, el número 5 de Tonsad. Se quiere colar entre medias, Novgorod. No encuentra hueco. Ahora sí, se mete Novgorod por la calle 2. Primero, Novgorod. Remata con fuerza el número 7 de Tonsad. El número 7 de Gemini's One. Gemini's One por fuera. Remata con fuerza el número 7 de Gemini's One. Últimos 150 metros. Gemini's One. Novgorod. Iris King. Iris King. Novgorod. Gemini's One. Va a ganar Gemini's One. Últimos 50 metros. Va a ganar el número 7. Gana el número 7. Gemini's One. Segundo, número 4. Novgorod. Tercero. Montilla. Número 3. Iris King. Cuarto, número 1. Colio Sainz. Vaya remate. Vaya recta final que hizo preciosa el número 7. Gemini's One. Magnífica. La recta final de esta yegua que hasta ahora había corrido en una ocasión. Y hoy, a la segunda carrera, su primera victoria. Tenemos la repetición de inicio. Partió al frente el número 5 de Tom Saab, que fue caballo que lideró, que comandó la carrera durante casi todo el recorrido. Gemini's One, la ganadora, venía en el centro del paquete, bien traída por Jorge Orcajada. Aquí la abre la recta final. Vemos a la izquierda de la imagen cómo remata. Sobrepasa a Colio Sainz. Da cuenta después del número 4 de Novgorod. Y ahí tenemos... Gana finalmente por un cuerpo de ventaja. Y ahí tenemos a Gemini's One y a Jorge Orcajada, ganadores de esta primera carrera de la jornada. Vio la sorpresa a Gemini's One en esta primera carrera. Ahí tenemos la repetición, la entrada en meta por un cuerpo y medio de ventaja. Se impone el número 7, Gemini's One, sobre el número 4, Novgorod. Dos cuerpos detrás. Llegó tercero, el número 3, Iris King. Y al cuarto tuvo que esperarle para entrar en imagen el número 1, Colio Sainz. Que era el favorito en taquillas. Y finalmente quedó cuarto. Hoy desde luego se ha ganado una plaza para medirse ante las mejores de su generación. De las mejores yeguas de tres años de nuestro país. Repetición por la cámara interior, con la cámara car. El remate de Novgorod, del número 4. Y más eléctrico, con más fuerza, el remate del número 7. La yegua, Gemini's One. Que en la recta final fue sobrepasando rivales. Hasta quedarse en solitario. Vimos allá, Orcajada, como mira a la derecha, por si venía algún rival. Lo hizo tímidamente el número 3, Iris King. Pero amenazó, no llegó a golpear. Y este es el orden provisional en la llegada de la primera carrera. Ganó el número 7, Gemini's One, con la monta de Jorge Orcajada. Segundo, número 4, Novgorod, con la monta de Álvaro Gómez. Tercera posición, Iris King. El número 3, con Oscar Ortido Urbina. Cuarto, mantilla número 1, Colio Sainz. Y la monta de Jeremy Croqueville. Su quinto, Tonsaf, número 5, la monta de Matías Borrego. Bien, así quedaba la primera carrera del día. Vamos a ver ahora lo que ha pasado en la segunda. El premio Vanavi. En recuerdo a este fantástico pura sangre francés que obtuvo grandísimos triunfos. Y aquí, en España, el Gran Premio de Madrid, la Copa de Oro, en fin. Para Vanavi era este recuerdo. Y Kurdo y Domzai, los grandes favoritos. La vemos. Los participantes de la segunda carrera que ya llegan a los cajones de salida. Es el premio Vanavi. Recuerdo a ese fabuloso, maravilloso caballo de la cuadra Miranda. Ganador en París del Cadran, Grupo 1. Ahí ven el recorrido que van a completar los participantes de esta segunda carrera. 2.200 metros es la distancia. Nueve participantes va a tener esta segunda carrera del día. Participantes que les presentamos. En el cajón 1, con el número 8, correrá Infinity One. En el cajón 2, con el número 4, Turrialba. En el 3, con el número 3, Leite Telegraf. En el cajón 4, con el número 2, Kurdo. En el cajón 5, con el número 6, Messie Opera. En el 6, el número 5, Jigolostal. Patricio saldrá del 7. Domzai, del número 1, saldrá del número 8. Y Jarana, Antilla 9, saldrá del cajón número 9. Todo preparado, Dayasí. Se da la salida a la segunda carrera, el premio Van Naveen. 2.200 metros, con nueve participantes en pista. Vamos a ver quién toma la punta. Lo hace ahora por el interior, Infinity One. Por fuera, su compañero de cuadra, Messie Opera. Por el centro, Turrialba, junto a Leite Telegraf. Kurdo, por fuera, Downside. Más abiertos todavía. Ahora, trazando la diagonal, Jigolostal. Y detrás de Jigolostal lo hace Jarana. 100 metros para pasar por el poste de meta. Por primera vez, el ritmo es lento. Nadie quiere dar la cara, nadie aviva la carrera. Ahora se pone al frente el número 5 de Jigolostal. Primero Jigolostal. Segundo, Turrialba, tercera posición para Messie Opera. Junto a el Infinity One, por fuera, Jarana. En el centro del pelotón del paquete viene Kurdo. Junto a el Downside, Leite Telegraf. Y cerrando el grupo de participantes, el número 7 de Patricio. Girando la primera curva, la curva de la cuesta de las pelices con Jigolostal en primera posición. Primero Jigolostal. Segundo, Turrialba. Van tirando todos, van muy tímidos. Nadie aviva la carrera, no pone el ritmo. El ritmo es falso, es lento. Primero Jigolostal. Segundo, Turrialba. Terceros, Messie Opera. Y tenemos a los Jogues, como van tirando todos de riendas. Primero, Jigolostal. Segundo, Turrialba. Tercera posición para Messie Opera. Cuena por fuera, Jarana, con el interior de Infiniti One en el centro kurdo. Mira para atrás a Jogues de Kurdo. Ahí detrás se encuentra a Downside, también a Patricio. Vemos cómo era Turrialba a Orcajada. Tirando muchísimo con Turrialba, que pone voluntad, pero el Jogues le quiere frenar. Frena a Orcajada, Turrialba. Se cuela por la calle 1, Turrialba. Segundo, Jigolostal. Tercero, Messie Opera. Ahora se va al frente. Pega un pequeño tirón. Se aviva el ritmo. Primero, Turrialba. Mira para atrás. Deja a Jigolostal en su grupa. Detrás, Messie Opera. Junto a él, Infiniti One. Jarana, Kurdo, Downside, Patricio. Y el número tres, The Lake Telegraph. Girando a la mitad de la curva del pardo con Turrialba en primera posición. Primero, Turrialba. Segundo, Jigolostal. Ahora sí. Ahora ya presenta en ataque todos los participantes. Primero, Turrialba. Segundo, Jigolostal. Tercero, el número seis de Messie Opera. Cuarto es Infiniti One por la calle 1. El favorito, Kurdo, que se ve encerrado por fuera. Remata, Downside. Viene con fuerza, Downside. Con la chaquetilla azul y amarilla. Turrialba primero. Por fuera, Downside. Ese remate es bueno. El ganador se va, Downside. Como un tiro. Remata fortísimo, Downside. Primero, Downside. Últimos 150 metros. Downside en primera posición. Segundo, Turrialba. Tercero, Kurdo. Cuarto, Messi. Operaba por la victoria. Downside se va a dar un armeo. Magnífica la exhibición. Ganó el número uno, Downside. Segundo, número cuatro, Turrialba. Tercero, número dos, Kurdo. Ganó Downside con la monta de Jeremy Croqueville. Victoria para Mauri Delcher, el preparador. Y la chaquetilla a la cuadra, Zapsad. Décima victoria para este extraordinario caballo de la cuadra, Zapsad. Downside, a sus siete años, todavía guarda una gran cantidad de la calidad que demostró durante toda su vida en competición. Downside consigue su décima victoria. Ganó fácil, Downside. Vaya remate, se marcó la recta final. La carrera era para ello. Se corrió muy lento. Nadie quiso dar la cara. Nadie puso un ritmo de verdad. Desde el inicio partieron todos muy tímidos. Ninguno cogió la responsabilidad de poner un paso real de carreras. No a ritmo de carreta como se corrió durante la mayoría de la trayectoria de la carrera. Ahí tenemos como Gigo Lostar, Turrialba, El Cajalas, se levanta. Se ve encerrado. Finalmente se cuela por la calle uno. Se presenta en la recta final. Y el ganador, ahora por el centro de la pista, como ven de la imagen, remató con fuerza a Downside. Fue sobrepasando rivales. Se quedó solo con Krokevil, que viene vigilando a los demás. Mira a la izquierda, no hay nadie. A la derecha ya lo sabía. Él venía por fuera. Y a las manos, sin necesidad de látigo, como ha rematado Downside. Extraordinario. Ganador de este premio, Vanavie. Homenaje para el propio entrenador, Maury Delcher. Ganó con Vanavie. Maury Delcher, que era el entrenador responsable de Vanavie. Y también el responsable de la preparación de este número uno, Downside. Y hay que apuntar ese número uno para la composición de la quíntuple plus. En la segunda carrera ganó el uno. En la primera vimos que el caballo ganador fue el número siete. En la primera, el siete. En la segunda, el uno. Y este es el orden provisional de llegada de la segunda carrera. El premio Vanavie ganó el número uno, Downside, con la monta de Jeremy Krokevil. Segundo fue el número cuatro, Turrialba, con Jorge Orcajada. Tercero, Mantilla número dos, Curdo. Y la monta de Bacayana, Chek. En cuarto lugar, llegó el número seis, Messier Opera. La monta de José Luis Borrego. Bueno, tenemos al ganador de estas.